Buenos días niños y niñas del Kinder A y Kinder B en el Colegio de Almacia, soy la tía Jessica y el día de hoy realizaremos la retroalimentación referente al núcleo de pensamiento matemático. Desde aquí les envío un gran abrazo y un besito a cada uno. Buenos días queridos niños y niñas del Kinder A y Kinder B. El día de hoy realizaremos la retroalimentación que recomienda el núcleo de pensamiento matemático. Se van a comprendir desde 4 a 4 de mayo. En primer lugar recordaremos que los números están presentes en todo nuestro entorno y los números nos deben para contar, identificar y obtener. El objetivo de la mesa el día de hoy es presentar números y cantidades hasta el 10 en forma simbólica. En esta imagen podemos apreciar el título correcta de cada uno de los números. Siempre poniendo con un punto de inicio, en esta ocasión está señalada con el punto rojo y debemos continuar siguiendo las fichas. Este es el punto de inicio. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora que ya realizamos la escritura de forma correcta, vamos a observar una recta numérica. En la recta numérica podemos contar de forma ascendente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y también lo podemos revisar de forma descendente. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Podemos pedirle a un adulto que esté acompañando este proceso que confeccione una recta numérica para realizar nuestra guía de aprendizaje. Ahora vamos a nuestra guía de aprendizaje. En el punto número uno dice, escribe los números para completar la escalera en forma ascendente. Y la flechita nos indica que debemos avanzar. Tenemos el número uno, el número cuatro y el número nueve. Y en los espacios en blanco debíamos escribir Número dos, número tres, número cinco, número seis, número siete, número ocho. Y contamos los números de nuestra secuencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Avanzamos al punto número dos, donde dice, escribe los números para completar la escalera de forma descendente. Y la flechita nos indica que debemos bajar. Tenemos el número nueve, el número seis y el número dos. Y todavía vamos a escribir en espacio en blanco el número ocho, el número siete, el número cinco, el número cuatro, el número tres, el número uno. Ahora, contamos de forma descendente. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pasamos al item número tres. Dice, escribe completa y transcribe el número diez. Debemos delinear con nuestro lápiz grafito sobre el número diez y luego completar las tres líneas. Acá podemos observar nuestro resultado final. En el item número cuatro dice, observa atentamente y cuenta cuántos dedos tiene la mano. Marca todos los números. Recordemos que cada número tiene un punto de inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pasamos a el item número cinco donde dice, completa cada secuencia de números. Debíamos observar atentamente cada una de las secuencias. Y escribir en el número cuatro, tres, cuatro, cuatro, cinco, siete y nueve. Por lo cual, corresponde a una secuencia ascendente. Y debíamos escribir en el espacio en blanco número tres, número seis, número ocho y número diez. Luego, en la segunda, teníamos los números cero, uno, dos, cuatro, cinco, siete y ocho. Y debíamos completar el espacio en blanco con el número tres, con el número seis, con el número nueve y con el número diez. Comenzamos nuestro conteo, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y finalmente el número diez. Otra tercera, con cuinta, tenía los números ocho, siete, seis, cuatro, uno y cero. Corresponde a una secuencia descendente. Y debíamos escribir en el espacio en blanco el número cinco, el número tres y el número dos. Vamos a realizar el conteo. Pasamos al ítem número seis, donde dice observa atentamente y completa con el antecesor. Antes debemos recordar que el antecesor del número es el número que está justo antes. En este caso debíamos completar los números seis, cuatro, diez, dos y ocho con el antecesor. El antecesor del número seis es el número cinco, el antecesor del número cuatro es el número tres, el antecesor del número diez es el número nueve, el antecesor del número dos es el número uno y el antecesor del número ocho es el número siete. Seguimos avanzando nuestra guía de aprendizaje y debíamos completar con el sucesor. Bien, y debemos recordar que el sucesor es el número que está inmediatamente después de cada número y el número que está después del número 1 es el número 2. Después del número 7 sigue el número 8, luego del número 5 continúa el número 6, luego del número 9 continúa el número 10 y el sucesor finalmente del número 3 es el número 4. En el siguiente ítem debíamos completar con el antecesor y el sucesor del número que está en el centro. Los números eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el antecesor del número 1 es el 0, el sucesor es el 2, el antecesor del número 2 es el número 1 y el sucesor el número 3. El antecesor del número 3 es el número 2, el sucesor es el número 4, el antecesor del número 4 es el 3, el sucesor es el número 5, el antecesor del número 5 es el número 4 y el sucesor del número 5 es el número 6. El antecesor del número 6 es el número 5 y el sucesor es el número 7. El antecesor del número 7 es el número 6 y el sucesor es el número 8. El antecesor del número 8 es el número 7 y el sucesor es el número 9. El antecesor del número 9 es el número 8 y el sucesor es el número 10. Y finalmente tenemos el número 10, donde el antecesor es el número 9. Teníamos la opción de escribir el sucesor o si no estábamos seguros, podíamos dejar nuestra ocupación blanca. Este es el número que vamos a comenzar a aprender a partir de la siguiente guía de aprendizaje. El sucesor corresponde al número 11, pero eso lo vamos a trabajar en otra guía. Pasamos al ítem número 7, donde dice, remarca la cuerda de color rojo del conjunto que tiene 10 unidades. Debíamos contar cada uno de los conjuntos y ver cuál tenía 10 unidades, que corresponden a una decena. Y debíamos remarcar en una cuerdita roja. En este caso remarcamos el conjunto de tomates que corresponde a una decena. Luego dice, encierra con una cuerda una decena de lechugas y pintalas de color verde. Recordemos que una decena corresponde a 10 unidades. Por ende debíamos encerrar las 10 lechugas y después debíamos colorearlas, como está en la imagen. Luego dice, encierra con una cuerda una decena de cebollas y pintalas solo las que sobran. En este caso sobraban 4. Pasamos al ítem número 8, donde dice, dibuja una decena de manzanas. Y vamos a comentar. Recordemos que una decena corresponde a 10 unidades por ende debíamos dibujar 10 manzanitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así damos término a nuestra guía. Felicitamos a todos los niños y niñas del Kinder A y Kinder B por su compromiso en realizar cada una de las actividades. Felicitamos a todos los niños y niñas del Kinder B por su compromiso en realizar cada una de las actividades.